Hola gente de youtube Esta vez les tengo una noticia Y es que Ya me borro la segunda cuenta De roblox que tengo Así que hoy toca Hoy toco hacer Una revisión de cuentas Tuve que Ponerme Una nueva cuenta Pero todo bien, todo bien Ahora Bueno, vamos a Ponernos una skin Que yo me hice Así que me voy a poner La skin de Noob Que yo me hice solo Yo la quise hacer porque Como que es única Si, algo así Y ahora vamos a jugar A el gran juego De la secuela De Bueno, es Project Playtime Obviamente ¿No creen? Bueno Vamos a jugar Project Playtime El día de hoy Además de que sea Multiplayer Les juro que es Excel Y es el más Jugado En todo el En todo el 2023 Ya que este juego Aparte de que sea Como Project Playtime El juego Real Ya entramos Es super mejor Como Como pueden ver Yo elegí la skin De Noob La hice yo Solita Y estuvo lindo Así que bueno Ya entramos acá Y vamos a ver Que pasa A ver Vamos a Vamos a jugar Un poco ¿Sí? Paren Y ahora acá Vamos a ver Los monstruos Esto se puede Debloquear Si Tiene Cierto Número De gemas De Las gemas rojas Obvio Como verán Yo jugué Muchas veces Esto Ay Para mí Me insultó Un nudo A ver Ahora Paren Se carga el juego Ven que ahí Se está cargando Acá Ya estamos entrando A la partida Así que quiero Que disfruten Ahora le voy a contestar Porque Una persona Yo acabo de ver En el comentario Dice Ah Un nudo Ahora le voy a poner Esto Le voy a poner Noob2 A U Noob2 Abuela Bueno Ya desafiaron El juego Bueno Ya entramos Al juego Debo Con poco Volver Bueno Ahora Hay que Escondernos Como sabrán Este juego Aparte de ser Un juego Estrategia Miren Ven acá Donde dice Una caja Una Bueno Pues Hay que Recolectarlo Recolectar Diversas cajas Pero Lo más real Es que Cada vez que Tú quieras jugar O tú Jueves Si desbloqueas Un monstruo Por ejemplo Si desbloqueas A juguibuy Pues el monstruo Será juguibuy Miren ahí Miren ahí Eso Ahí está Boxing Ok Tenemos que Recolectar Estas cajitas Tenemos que Recolectar 25 Para poder Salir de acá El juego No está Incompleto Bueno Más o menos Pero Esta es la Nueva versión Y la versión Completada Como sabrán Este juego Además de ser De estrategia Se divide Entre equipos Y ahora Tengo 15% De batería No No le voy a dar En Estancia Bueno Así que Si Como ven Llevamos 8 minutos Si Ok Voy a Estar buscando Si Boxing Te pega Como verán Tevo 3 corazones Y Alguien te puede Salvar Encima Ya que te puedo Hacer Bueno Cuando Boxing Te saca La vida Alguien te puede Auxiliar O sea Curarte Como verán Y esta Boxing Así que así Les recomiendo Este juego Y si quieren ser Mis amigos Solo pongan Ismasinic 45 780 Así es Ese es Mi nombre De Roblox De usuario Así que así Si ustedes Quieren darle Puedo salir Y ponerle Desde el comienzo Para ver Mi Mi nombre En 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 el catálogo Bueno pues Pueden O yo Como le digo Mi nombre En el comentario Ahí esta Boxing Bueno No tenemos que Alarmarnos Boxing Tiene un ataque Especial Que Se aumenta El salta Muy bien El cuando Su ataque Especial Es Es Salta Y después Se tira al suelo Pum Y hace Que la gente Se caiga Ahora Tenemos que Escapar ¿Cómo? Haremos Esto Si Tenemos La ruedita Este Es un ataque Que Que como verán Este No me ven Mi celular Por algo Porque si ven Que el coso Que esta ahí El botoncito Que dice La rueda Dice Espacio Es porque Bueno Este juego Otra Como saben El rolo Está también Para computadora Todos lo saben Y también Para computadora Vamos a seguir jugando El tema es Donde estarán Las cajitas Ya llevan Seis cajitas Que ponen Los demás Y como sabrán Es un poco Estresante El juego Pero Vamos a maximizarlo Un poco Y acá Vamos a Aún Aca O Hay Por aquí Ña 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 Yo he jugado Varias veces El juego Y en si Además De ser entretenido Es muy bueno Lo recomiendo Totalmente Bueno Vamos Aca Vamos A relajarnos Y a buscar Cajitas Bueno También quiero decirles Que las cajitas También pueden Estar por acá Así que Vamos a buscar Aca Y Para que son Estas manos Bueno Viste cuando Un compañero Tuyo O un Roblox Un jugador Está Muriendo En este juego Vos Lo podes Llevar Aca Lo agarras Con la mano Y lo llevas A tu refugio Y lo curas Así salvándolo De tu mano Bueno Ya llevamos 21 cajas Así que Vamos a apurarnos Un poquito ¿Quieren que nos Pasemos el juego? Nos pasemos Ok Vamos Acá Listo Corre Corre No No Bueno Tuve un escape Muy apiquísimo Ahora vamos Vamos a ir por ahí Una caja Ok Necesitamos Tres cajas Para terminar La gente La gente le está poniendo Ganas A esto Y es genial Así que Sí Bueno Otra caja Más Otra caja Más Tres caja Me ha ido Me ha ido Me ha ido No puedo No puedo No puedo Me falta Otra Ahora vamos a Tres caja Tres caja Ok A ver Veamos Busquemos Eh No sé Donde puede estar La otra Ok No sé Donde está La otra Caja Y si Escucharon El grito Fue De mi Hermana Que Están Jugando Sí Esas Siempre Juegan Pero en fin Vamos a Buscar Si ustedes Quieren que Hagan más Animaciones Con gusto Lo haré Bueno Ahora Sí Vamos A Seguir Jugando Ok Pero Vamos a Ir ya Al depósito De carga El depósito De carga Ya está acá Listo 24 Por fin Es un hecho Un hecho Histórico Ok Simplemente Tengo que decirle Que gracias Por llegar Al millón De suscriptores No me imaginé Esa cifra Pero en fin Acá está Voxipo Voxipo Nuestro Voxipo No Voxipo 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 No Huepaño Huepaño Huevazo Huevazo No Ni se te ocurra 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 Hay que le cierro La puerta No Ah Huevazo 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 Ahí está mi amigo Víctor En Huevazo Por Roblox Y ahora Bueno Ya no me persigue mal El monstruo Como gran Si nos atrapa el monstruo No importa Porque Lo que me importa Son las vidas En este juego Ok Necesitamos más cajas ¿Está Voxipo? Voxipo Me dio Pero también puede ser El villano Puede ser Voxipo Pero eso depende Del sitio que toca Verán Si Voxipo Si el jugador Que es Voxipo Abandona la partida Le tocará a alguien más Voxipo Por ejemplo El Voxipo Abandonó la partida El jugador Que era Voxipo Y a mi me tocó Esta vez Así que si Ya me conozco Todos los trucos De este juego Bueno chicos Ya Ya Desbloqueamos Hasta el final Vamos a Desbloquear el final Si o no Vamos mamones Vamos Corran Piumbi Piumbia Piumba Dale Vamos a ir A por eso Por el No Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Pero Yo no lo voy a dejar Mate Ya ganamos Mamones Ganamos Si Hemos ganado Recuerden suscribirse Para ver más cosas Así Y este es el fin Y esto Gente fue Project Playtime En versión rompida Así que Hasta Adiós Los quiero mucho Bye Bye